Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo barra directo de Stardew Valley Expanded Como todos los episodios, recuerdo que esto está siendo resubido Si estás en directo, está siendo resubido en YouTube Y te puedes pasar por todos los enlaces que hay en la descripción Que está tanto Discord, Twitter, Twitch y YouTube Por si queréis informaros de todo Y en uno lo podéis ver resubido y en otro lo podéis ver en directo Y podéis entrar a actuar conmigo Ya como a vosotros buenamente queráis Pero lo dicho, podéis hacer lo que vosotros queráis Y si me seguís y si os apuntáis ahí al canal de Discord Os enteraréis de todos los directos Podemos interactuar entre nosotros En plan de hablar sobre Stardew Valley Podemos hacer cosillas, os puedo ayudar Y la verdad que está bastante bien y está bastante chulo Así que yo os animo Así que sin más dilación vamos a empezar Por donde lo dejamos allí exactamente Y vamos a terminar recogiendo estas cositas La verdad es que ya nos quedan dos días de invierno Hoy y mañana, nada más Así que hoy terminamos el otoño Y empezamos el invierno No notas el aire más frío Puede que sea porque se acerca el invierno O a lo mejor es el aura de un aspecto oscuro Que viene a ayudarnos a celebrar el festival de mañana A la víspera de los espíritus Ven al pueblo a las 10 Si quieres participar Vale Mañana tenemos evento Esto es lo que yo quería Que las mieles se pusieran así Ok Vamos a coger el caballito Y vamos a tirarle Se ve muy bonito el juego Sé que voy a ser muy pesado diciendo esto Pero la verdad es que me mola mucho Me está molando mucho Como se ve Las cositas que tenemos añadidas Todo Me está molando muchísimo como vamos Y la verdad Que lo estoy disfrutando como un enano Lo estoy disfrutando como la primera vez que jugaba Juego a Starry Valley Que había un montón de cosas por descubrir En los comentarios de Youtube La gente me está ayudando muchísimo En los comentarios La verdad que lo agradezco Lo siento porque Hago lo que me decís en los comentarios Un poco más atrasado Por el delay que dije Vale De varios días Entre el directo Y el día que subo Ese mismo directo Por ejemplo Este directo ya será la semana que viene Cuando la suba Entonces Ese delay pues se nota Si me decís algo en los comentarios Los cambios los hago Una vez Haya pasado El delay ese Pero no es porque No os quiera hacer caso Ni nada Si no es por eso Es porque Hay ese pequeño delay Pero bueno No pasa nada En los comentarios me habéis dicho De Youtube Que a todo esto A esto era lo que venía Eso De que Morris Si hago El centro comunitario No sirve para nada Darle regalos Vale Morris No sirve para nada Y Que si queremos agrandar Ese spoiler Y no ese spoiler Vale Si queremos agrandar Porque yo no lo iba a hacer Claramente Yo no le voy a dar Regalos a la NPC De Vanilla Entonces Por eso me lo han dicho Que Hay que darle regalos A Lewis Para Para que nos den más territorio Supongo Que eso será Para que nos den Los territorios Estos que están Como abandonados Pues Supongo Que será Para eso Vale Entonces Guay Vamos a hacerlo No se Para que Quiero el dinero Estoy pensando Porque tenemos que ir A por la regadera Y estoy pensando A ver si Dejar Mejorando la regadera Otra vez O mejorar El hacha A oro Que yo creo Que lo podemos dejar Mejorando Sin problema Quiero mirar A ver si hay Lombarda por aquí Pero va a ser que no Así que Cogemos y nos vamos Y a ver Que regalos Nos quedan por hacer Nos quedaría por hacer Uno A A Rasmodio Que le vamos a dar Una cerveza Si no se nos olvida La esencia Sombría Le podemos dar Una cerveza Sin problema Vale Así que Ya está Vamos a darle La cervecita Este señor Tengo la garganta Un poco Agarrada Tenemos cuatro corazones Vale Hasta los seis corazones No vamos a tener Otro evento Con él Así que No Esto Esto Muchas gracias Hablamos con él también Que esto también ayuda Creo que la gente del pueblo Me teme Vale Nos cuenta exactamente lo mismo Y ahora con la diferencia De que vamos a empezarle A dar regalo A Lewis Mi pregunta Mi pregunta Vale Bueno Es que a lo mejor Cuando ya suba este vídeo Ya he hecho el centro Comentario Pero bueno Ya me lo habré respondido Yo mismo Si Morri Desaparece ¿No? Supongo Que desaparecerá ¿Qué pasará Con Claire Y Martin Por ejemplo Que trabaja En Mercajoja También desaparecen Es que si Te desaparecen Tres NPC De los nuevos En realidad No merece la pena Hacer centro comunitario Porque te pierdes Un montón de cosas Con ellos ¿No? Pienso Pienso Luego existo Eh No sé No sé si me habéis Entendido ¿Sabéis? ¿Para qué me sirve Ir por el centro comunitario Si pierdo Tres De los nuevos NPC Entonces Vamos a verlo Vamos a ver Lo que pasa Si pasase eso Pues ya haríamos Otra serie En el cual Pues Conoceríamos A Claire A Martin Y a Morri ¿Vale? Pero Bueno Ahora mismo Vamos a ir por el centro comunitario Ya que lo hemos empezado Lo terminamos así Y no pasa nada Eh Ok Tengo un montón de Artifactos minerales Tengo un montón de De omni-geodas Podemos Abrir unas cuantas Voy a mejorar el hacha ya Vamos a poner todo de oro ya Eh Voy a dejar esto por aquí Esto por aquí Y solo me queda el esturión Y de aquí pues me queda todo ¿No? Vale Y de allí solo El tema del invierno Ok O sea Nos queda Poquito El pez globo Y el esturión Nada más Y Y después En el tablón de anuncios Si que me queda un montón de cosas Pero bueno Poquito a poco Lo iremos haciendo Eh Regalos ¿Quién me queda? Me queda Susan Victor Olivia Olivia Martin Y Lewis Vale A Lewis Si que lo vamos a ver Hmm Lewis creo que Si le doy queso Vamos bien Tu regalo favorito Es la Chiribías Pero No tenemos Chiribías Así que le damos Eh Esto te gustará Gracias Es genial Además tenemos un corazón con él Será por lo de los carzoncillos Espero que todo vaya bien Por la granja Vale Y hablamos con Lewis Hmm Entonces Lewis tendrá Cinemáticas nuevas No lo sé A lo mejor Todos los personajes Tienen cinemáticas nuevas Entonces Cuando nosotros Hagamos ya Todos los personajes nuevos Pues a lo mejor Si queremos Si vemos que La serie ha quedado corta O algo O Nos interesa Las historias Pues podemos hacer Podemos jugar Hasta averiguar De todos los NPC Podemos hacer Todos los corazones Y ver toda la cinemática Que también puede estar chulo La verdad No Tiene que estar guay Ostras No he abierto Un segundo Un segundito Que la he liado Vale Ya creo que si Seguimos abriendo Ni geodas Ahora vamos a poder Donar un montón Porque En esta cuenta Como que no he donado Mucho Nos toca iridio Que ya no lo queremos Bueno Si no hace falta Pero vaya No es mega importante Ahora mismo Tendremos tiempo De farmear Ahora en invierno Ahora en invierno Si que vamos a ir Un montón de veces A la mina Vamos a farmear Un montón Así que Yo creo que si Que tendremos hueco Para todo Vale Ahora lo escucho mejor Ya sabéis La que nos sobren Pues La donamos Y después La vendemos Y ya está Y así ganamos Un poco más de dinero Además esta se vende Muy bien Esta se vende Muy bien Así que Vamos a donar Por aquí Eh Donar Eh pues no hay tantas Es que donar Ya hemos terminado Un tablerillo más Y empezamos otro Guay Pues Muy bien Recoger recompensas El espantabajaro Así que me lo llevo Lo demás lo dejamos ahí Y Vamos a Vamos a Y Madre mía Tengo la garganta un poco Agarradilla Vamos a ir para Para acá Para la playa Y vemos Vemos lo que hay Mira Tenemos monedas de esta Que dan 150 Nos dan 2 Cada vez que cogemos O sea No está mal No está nada mal El hacha No lo hemos dejado mejorando Somos tontos Vale Voy a dejar el hacha Mejorándose también Y ahora Que ya Va siendo hora De tenerla en oro Guau Aquí hay un montón De cosas Si tenéis el expande Lo de la madera Esta del puente Ya en el vanilla Merece mucho la pena Al principio Pero en el expande Merece muchísimo más Aparecen muchísimas Más cosas Vaya Y el dinero Pues más Cuantas más cosas aparezcan Más dinero O sea Que te sale mucho más rentable Porque la madera Te siguen pidiendo lo mismo Son 300 trozos de madera Y la verdad Es que merece Muchísimo la pena Pero muchísimo Así que No se para Que estoy viniendo Para acá Ah Para mejorar El hacha Para dejar el hacha Mejorándose Mejorar herramienta Hacha Vale Y después Tema de Herramientas Lo vamos a poner así Y esto Lo vamos a poner ahí Ok Pues Ya estamos listos ¿No podemos ir Para la granja? ¿No podemos ir Para la granja? Recojamos esto Y vamos a dormir Porque no No tenemos mucho más Que hacer Vamos a vender Los minerales A ver lo que ganamos Ok Todo esto también Esto no Esto sí Esto también Aunque hay minerales Que después sirven Pero bueno Yo los voy a vender todos Esto también Todo lo demás Lo vamos a poner Ok Y esto Ok Dejamos El espantapájaro Por aquí Ya cuando tengamos Los cultivos de invierno Bueno de invierno Los cultivos de invierno No existen Pero Después ya Agrandaremos esto Muchísimo más Bueno Intentaré aprovechar Hasta los bordes ¿No? En plan Hacerlo bonito Por aquí ir a un camino Ya en invierno lo hacemos ¿Vale? Lo del tema de caminos Y todo eso Y va a quedar espectacular Ya lo veréis Ya lo veréis Ah No tengo hacha Digo Podemos talar un poco Y terminar de limpiar un poco Lo que viene siendo la granja Pero va a ser que no Pues hemos ganado bastante La verdad La Neptunita esta Vale 400 Vale bastante Pues 7000 Que nos hemos llevado Está bien Esto está un poco Desfadrado Un segundo Herramientas Esto Un segundo Estoy haciendo una cosa Ahí está Y quitamos Ahora ya Mucho mejor Son tonterías Que yo veo Que la verdad Que no No tienen mucha importancia Pero A mi me molesta Y si a mi me molesta Que es mi directo Digo En que no hemos gastado el dinero Y vale En que no hemos gastado 10.000 Voy a recoger esto El oro Y le vamos a hacer la fotillo ¿Vale? Voy a hacer los animales Porque si no es que se le ven Todos los corazones así Y no me mola Por aquí Por aquí está Y ahora si queréis Podemos ver la fotillo Que hemos hecho Porque tiene que estar Guay verla así No sé si se ve con el mod O no Ahora lo veremos Y esto Perfecto Y ahora Si que si Vamos a Poner esto aquí Y ya está Ah no Es que no hemos recogido Los huevos Tontos Vale Más plumas Que no lo queremos Ahora mismo Vendemos todo esto Mañonesa Plumas Mañonesa Ahora si que si Podemos echarle la fotillo Y vamos a vender Los cultivos Y a ver Lo que ganamos ¿Vale? Vamos a poner esto Por aquí Y pum Vamos a abrir Carpeta Y os la enseño Porque se debería De diferenciar Bastante bien ¿No? Es esta Oh Se ve muy guay Os la enseño ¿Vale? Os la enseño Para A ver Un segundo Que diferencia había Nada No veo mucha diferencia Entre el principio De otoño Y final de otoño Lo que han hecho Es crecer árboles Mirad Os la enseño Un momentillo Para que Vosotros La veáis Ahí también Capturar pantalla Mirad Esto es Con el mod Esto es Con el mod ¿Vale? Y esto es Sin mod Guau Que diferencia Chaval Muy guay La verdad Muy guay Pongo otra vez El juego Y Le damos Venga Pues ya Le tenemos La La captura Hecha Así que ya Podemos recogerlo Todo Podemos poner A hacer A lo mejor Vino de calabaza Si queréis Que no sé Si merecerá Mucho la pena Creo que no Lo que merecía La pena Era lo encurtido De calabaza Que dan Casi mil Guau Ahí se me olvidó Ponerle Fertilizante La verdad Ahí está Vale Pues recogemos Con todo esto Tendremos un montón De dinero ahora Para Para principio de invierno Y en lo que Lo vamos a ir gastando Va a ser En En Bueno Tenemos que comprar Semillas Te voy a decir A comprar semillas Para Para el invernadero No sé cuántos huecos Tendrá el invernadero Ok Voy a ver Los huecos Que tiene el invernadero Vamos a vender Todo esto Bueno No hace falta ¿Hace falta Entregar una calabaza O es cosa mía? Está ya la calabaza Sí La he vendido Todas No Pero creo que Aquí guardamos Calabazas No No hemos guardado Ninguna calabaza Tío Menos mal Que dejas Unas cuantas Ahora Pensaba que La había guardado Ya Menos mal Menos mal Voy a venderlas Todas menos una Ahí está Vale Pues vamos a ir Al invernadero Un momentito Ah Pero es que no tengo No voy a tener iridio suficiente A ver Lo voy a replantear Con esto Rápidamente Con Con Aspresores De estos mismos Eran Nueve Aspresores De iridio ¿Verdad? Lo que hacían falta El invernadero Está por aquí abajo Aquí Pues serían Nueve Porque hacen falta Que sea Dos de distancia Uno va ahí Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Con Dos Vamos a empezar Desde aquí Mejor Porque si no Me lío Uno va ahí Uno Dos Tres Cuatro Y en el de cinco Va uno Dos Tres Cuatro Vale, sí Y van aquí Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Uno Dos Perfecto Y aquí Y Aquí O sea Hacen falta Solamente seis Con seis Aspresores de iridio Ya lo tenemos Vale Pues no sé cuántos tengo ¿Cuántos puedo hacer? Puedo hacer dos Nada más ¿No? Pues no tengo Espresores de iridio Y soy tonto Sí, sí Tengo Vale Voy a coger las pilas Vamos a dejarlo replanteado Lo que quiero saber Es cuánto Cuánto me hace falta Cuántos huecos Esto tiene Tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Por uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Pues ciento diez Ciento diez Vale Vamos a comprar Ciento diez grosellas Por no complicarnos mucho la vida No sé si merecerán más la pena Calabazas que grosellas Grosellas que calabazas Pero bueno Yo voy a comprar grosellas misma Y listo Y así pues las dejamos Y así pues no nos tenemos que estar preocupando De estar quitando Está comprando Haciendo semilladora Vale Hoy no se puede hacer Porque están preparando eso Entonces Nada Tenemos que Solo puedo fabricar aquí Y ya está Mientras que preparan el evento Porque no podemos ir al pueblo Así que mala suerte Y Vale Pues entonces vamos a hacer las cositas Voy a darle la calabaza Pero no se puede dar Ok Y Eso pues Vale Pilas Y hacemos Uno, dos Vale Vamos a ponerlo allí Ya vamos teniendo dos puestos El invernadero me va a costar Me va a costar acostumbrarme donde está Hasta que no empiezo a hacer los caminitos El problema de los caminos Es que no tenemos caminos guay Creo que tendré que ir a Robin Y comprar caminos En plan Las recetas Porque los caminos que tenemos Son muy feos ahora mismo Dos de ilidio Pues vamos a cambiar Dos de estos Este Y este Ahí estamos Ya están dos puestos Aquí traeré un cofre Para tener ahí Las semillas O lo que sea Y Semilladoras Hay que poner Hay que comprar los árboles también Lo podemos comprar en invierno Y ya ir poniéndolos ahí Pero claro Ahora hay que esperar Al evento este Bueno No pasa nada Lo esperamos Y tenemos que ir a A Al desierto A farmear Antes de nada Ok Pues Podríamos hacer Algún horno más ¿No? Hacemos algún horno más Vamos a hacer Cinco horno más Yo creo que con cinco hornos Vamos Ahí estamos Y ahora pues Seguimos poniendo oro Por ejemplo Cojo esto Saltamos esto Esto Cojo esto Y cojo esto Ok Pues mira Ahora tenemos unos cuantos hornos más Así que eso no van a venir De lujo Esto lo saltamos Por aquí Bueno Los persores Esto lo voy a dejar Ahora mismo Aquí puesto Mismo Ok Y el evento ¿Cuándo empieza? Es por la noche ¿No? Es que esperar hasta la noche Aquí sin hacer nada Porque no podemos hacer nada ¿No? Podemos ir al desierto Podemos ir al desierto Vamos un rato al desierto A ver si por lo menos Nos viene Nos toca la esquina primaria Buenas Dani Bienvenido 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 Hoy va a ser un poquito más corto el directo Hoy no va a ser tan largo Porque a las ocho tengo que marchar Así que Nada Nos queda una hora como mucho Una hora y diez Y Y poco más A lo mejor un poquillo más Pero poca cosa Vas progresando Me alegro Eso es lo importante Ir progresando Poquito a poco No hay que estresarse tampoco Yo La verdad que mi primera granja Me la tomé demasiado En serio Y No hace falta No hace falta Ir tan en serio Ni Lo suyo es disfrutar Del juego Ok Mira hay diamantes por aquí Así que Venga La misión de hoy Coger iridio Que vamos a tardar poco en irnos Porque hay nuevo evento El evento de Este de De las calabazas vaya Me encontré una piedra Arcoiris Vale si La esquina prismática Muy guay Eso está muy bien La verdad Has tenido mucha suerte Porque si estás empezando Y ya la tienes Guárdatela No la vendas No hagas nada con ella Porque con ella Podrás conseguir La mejor espada Así que guárdatela Como un tesoro Guárdala como un tesoro Que es bastante valiosa Y después Es muy a la suerte Que te toque o no te toque Es suerte Yo la vendí No Buenas Decar ¿Qué tal? Muchas gracias Decar Muchas muchas gracias Siempre se agradece Tío Que vaya bien las cosillas Que tengas que hacer Pues eso Dani La has liado un poquillo En venderla Pero bueno No pasa nada Te saldrá otra No es la única Que te va a salir En toda la partida La mía también Es Decar Porque yo la estoy buscando Tengo ganas De que me toque a mí Y a él la ha tocado Y la ha vendido Pero bueno No pasa nada Es para conseguir La mejor espada Pero hasta que no tienes El desierto y todo No la puedes conseguir Así que no pasa nada Ya está Si la has vendido Te volverá Te volverá a salir Porque después Salen un montón Y al final Te terminan sobrando siempre Así que no te preocupes Que por eso no No es Matamos todo esto A ver si nos da iridio Oh Que te aparezca en la mina En la mina del pueblo Has tenido mucha suerte De que te apareciera En la mina del pueblo Pero después en esta Suele aparecer un montón Así que no pasa nada Un montón Cuando al juego le apetece También te digo Que no es que Te la estén regalando Hay run Hay run Que a lo mejor Te dan 3 Y hay run Que Haces 20 run Y no te dan ninguno Es muy a la suerte Ya tenemos escalera Vamos a bajar Vale Ahora tenemos el evento este Del festival de otoño Bueno El de Halloween Y veremos A ver si ha cambiado algo Porque Con el expander Suele cambiar los eventos Esperemos Que haya cambiado algo Por lo menos Que sea algo diferente O que nos den cosas diferentes Yo que sé Algo Que no sea siempre lo mismo Pues si no No está guay Venga Plicamos A ver si tuviésemos suerte Ya mismo nos tendremos que ir Porque Creo que empieza a las 9 O a las 10 No lo sé Tampoco para estar En la granja Sin hacer nada Porque teníamos que hacer Tiempo si o si Pues estamos aquí Un poco picando Ya estamos entretenidos Tenemos escalera Vale También necesito Ya mismo Mejorar el pico ¿Eh? Airidia Casi Esto es jade Echa para allá Bicho Tiramos por aquí A ver si hay escalera Por aquí abajo Yo descargué un mod Que me dice El precio De cuánto me vale Venderlo Ah sí El del precio Sí Ese está muy bien Ese lo quiero poner Lo iba a poner para hoy Pero claro Ya con las vueltas Trabajo y todo eso Pues ha sido un poco Más complicado A ver si esta noche Me lo descargo Y para mañana Lo tuviese puesto ¿Vale? Porque te dice Si tiene suerte Si viene la vendedora Eh Qué es lo que ha sembrado También Y cuánto tiempo Le queda para Para salir Y el precio Está muy bien ese mod Además me lo dijeron En los comentarios De youtube también Que me lo pusiera Porque es muy bueno Y la verdad es que sí Que es muy bueno Así que Me lo pondré Pero claro No tuve tiempo Ayer Y hoy pues Tampoco he tenido tiempo Por la puerta Al curro y todo eso No Me pegues El evento De la víspera Ha comenzado Vale Pues Bajamos un nivel más Y nos deja Y nos vamos Voy a echarlo allá Las Onigeodas Nos vienen ahora mismo Muy bien Para terminar de completar El museo El museo sí que habría Que completarlo Porque Nos desbloquean Varias cosillas Así que Sí No sé cómo usarlo El qué El mod ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Se llama Un Un info O algo de eso ¿No? Por lo menos El que a mí me dijeron No me ha dado a nadie Lidia tío Qué mala suerte Bueno Vamos para arriba Yo sé que pongo El mouse arriba De los productos Y al lado Me dice Sí Esa es una De sus De sus virtudes Y la otra También es que Te pone aquí Si tienes suerte El dadito Te dice Si tienes suerte Si pones el ratón Encima del dadito Te dirá Si tienes suerte O no tienes suerte En vez de ir a ver la tele También te dice Los días Que hay recetas En la tele Para que no te las pierdas Te dice Los días Que viene la vendedora Que son viernes y domingo Pero te lo avisa Por si te pierdes Se llama CJ Pues lo voy a mirar Porque creo que ese Nada más Te va Te va a mirar Te va a decir Lo de las semillas Creo Nexus mod Un segundo Te lo miro A ver No me sale Vale Te digo El que yo Os paso El link El que yo digo Que ese es Bastante bueno Mira si queréis Lo voy a poner aquí En pantalla Para que lo veáis Todos Y así pues No tengo que Estar Diciéndolo Sin Mira Estos son los más Populares en todos los tiempos Vale O sea Este es El Smappy Donde tenéis que El launcher De los mods Este es el expande Vale El normal Si entráis Os pondré la opción De El traducido Este es El menú De los chetos O sea Que podéis hacerlo Pasar el tiempo Pero Que puedes pasar el tiempo Más rápido Etcétera Etcétera Vale Ese es Chetos Vaya Eso es para La gente que quiera hacer Tutoriales De cualquier cosa De mod Enseñar cosas Pues ahí lo tenéis El típico Del tractor Después Este está muy bien Porque este Te dice lo que le gusta A cada personaje Todo Vale Cuando es su cumpleaños Todo Este está bastante bien Si tu misión Es conseguir corazón Y todo eso Está muy bien Después Esto igual Está muy bien Si no te sabes muy bien Cómo funciona Los aspersores Los espantapájaros Y todo eso Te lo dice muy bien Porque cada cosa que coge Te dice los cuadritos Que cubre Vale Por ejemplo Las casas Unimos Unimos También creo que lo hace Pues está muy bien También Por si lo queréis usar Para Para la gente Que es más principiante Y no queréis estar contando Que bueno Si no pues estáis contando Todo el tiempo Y ya está Este Creo que Te ayuda De Te dice Los regalos favoritos ¿No? Porque estoy viendo Que ahí Es lo que Lo que dice Vale Vamos a ver El que yo te digo Este es el que tú me dices ¿No? Que solo te dice El precio De De los productos ¿No? Este es el que tú dices Pero el que yo te digo Es Eh A ver si lo veo Suele estar por aquí Mmm 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 A ver si lo veo ¿Cómo se llama El de las personas? Espera Te lo digo Uy Info Swipe Creo que es este ¿No? Es este El que yo digo Sí Este El que te dice Si tienes suerte ¿No? También te pone Como el calendario Aquí al lado Parece ser A ver A ver Este es una escritura De InMod Suite De 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 Las características Actuales Incluye Muestra Un icono Que representa La suerte Del día Actual Mostra Ganancias De Punto De Experiencia Muestra Una barra De Experiencia Dinámica Que cambia Según su Herramienta O ubicación Actual Mostra Mostra Niveles Cardíaco Más Preciso Muestra Más información Sobre los elementos Que se colocan En el mouse Ver calendario Y cartelera Mostra Iconos Sobre animales Muestra El tipo De Cultivo Y los días Hasta La cosecha Muestra Iconos Cuando el animal Tiene Rendimiento De Artículo Ostras Ahora Añade Un montón De Cosas Con este Muy Completo Gama De Glaciadores Mostra Ubicaciones De NPC En el mapa Ostras Sarta La introducción Presionando La tecla Escape Muestra Un icono Que Cuando Transmita Una receta Que aún No conoce Vale Si Cuando La reina De la salsa Da La noticia De que Hay una nueva Receta Pues esto También te muestra Un icono De que La tienes Muestra Un icono Cuando Clean Está Utiliza Actualizando Una de Sus Herramientas Ostras Que guay Pues ahora Añadido Un montón De cosas Este 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 Es El El Que tenéis Que utilizar Este El que Yo voy a Poner Nuevo Vale Para que Lo veáis Como se Escribe Ese Pues mira Así Ahora Tienes Vale Este El que Yo decía Vale Y después Para que No haya Más Pérdida Pues esta Es la página En la que Yo utilizo Todos Los mods Yo Suelo Entrar En esto Vale Popular En todos Los tiempos Porque yo No llevo Mucho Tiempo Utilizando Mods Entonces Yo quiero Los más Populares Porque serán Los que Mejor Van Supongo Entonces Por eso Yo siempre Entro En los Más Populares De todos Los tiempos Y Desde los Más Antiguos Hasta Los más Nuevos Pues Los que Mejor Van Envejeciendo Y Los que Se van Actualizando Y Todo Eso Pues Están Aquí Y Yo creo Que son Pues Los mejores Por eso Porque Llevan Mucho Tiempo Aquí Y La gente Pues Lo sigue Utilizando Así que Echarle un Vistazo La verdad Está Muy Guay Mira Aquí Tenéis La experiencia De las Barrras Etcétera Bueno Que se nos Va Del Lío Nosotros Estábamos Jugando Al Spand Y De repente Nos hemos Puesto a mirar Mucho Pero bueno Ya está Espero que os haya ayudado La verdad Eh No No quiero esto Quiero la otra pantalla Ahí estamos Vale De nada Dani Espero que te haya ayudado La verdad Eh Tú Ya que estás aquí Toma Un Un regalo Gracias Vale Vamos a entrar aquí A ver A ver El evento What Vale Hay una tiendecita Siempre hay una tienda ¿No? Lámpara Espantapájaros raros Lápida y alfombra Funky Receta No la quiero ahora mismo La verdad Esto lo veo igual Vamos a hablar con Marlon Tomó un esfuerzo tremendo Para atrapar a estos monstruos El mayor crédito Se lo llevan Los aventureros De Villa Castillo No te acerques tanto A la jaula Ya está No me vas a contar nada más Vamos a buscar unos NPC A ver lo que nos cuenta Vamos a ver Entré en el laberinto Y me di por vencida ¿En serio? No sé Pues sirves un poco de jamón Papas, verduras Y pastel de calabaza Con crema batida Delicioso Cojones Pues ya me he hinchado Tú Me he hinchado Niño Vamos a ver Lo que dice Olivia Escuché gritos Provenientes Del laberinto ¿Qué podría haber Allá? Pues La sidra de calabaza Especiada De Pierre Es asombrosa Desearía que Que me dejara Comprarla Al menos Debería venderle A Gus Para que pueda Comprarla En el salón De fruta Estera Buena suerte En ese laberinto Granjero He escuchado Algunos gritos Provenientes De esa dirección ¿Qué pasa En el laberinto? ¿Muere la gente Ahora o qué? El mago Está accesible Entonces Estás con Bestia Entonces Estás son Bestias de la sombra Se ven amenazantes Hola Leñe ¿Has entrado En el laberinto? Desplegué Sorpresa Para cualquiera Que os Entra Voy a entrar Quizá Exagere un poco Con los monstruos Vamos a entrar Porque creo Que ya no queda Nadie más Nuevo Vamos Ha cambiado Esto Es diferente El laberinto Es un poco Diferente Ostras Tiene un montón De cosas Que hay monstruos Y todo Espérate Que nos vamos A poder pelear Y todo Este cofre Es falso Ha sido engañado Suponía Que no Que no iba a ser Tan fácil La cosa Pues vamos A tirarle Ostras Que guay Vamos a andar Todo el laberinto Ya te digo Yo lo quiero Ver entero Esto será falso También Vale Aquí no se puede pasar Tened cuidado Porque hay mucho Seguramente Que haya algún secreto En plan De que puedas pasar Por una pared Y tú no te des cuenta Y te las artes Vale No voy a hablar Con los NPC Porque supongo Tendrá la misma La misma de esta Vamos a tirar por aquí Aquí está Abigail Aquí se puede pasar Ah pero por aquí Si Vamos a ver Si este cofre No es falso ¿Qué pasa? No puedo pasar ¿No? Se supone Que no puedo pasar Por ahí Bueno Iremos por aquí Qué raro No puedo llegar Al cofre ese O por lo menos No sé Ahora tiramos Para allá Yo lo que quiero Es llegar Voy a tirar Por aquí ¿Qué pasa? ¿Por qué me pone Advertencia? Una advertencia Por algún lado Se puede pasar Esto será falso También Porque no se puede llegar De ninguna manera Vaya No es que nada Se puede decir Que el cofre Detrás de la tumba Es falso O sea Todos son falsos Vaya Vale Pues ¿Esto para qué? Ten cuidado Con los monstruos mortales En esta parte Del laberinto Si eliges continuar Más Usted Es responsable De su propia Vida Y bienestar Vale Pues vamos a ir tirando Por los tres caminos A ver lo que pasa Pero ¿Los bichos hacen daño? ¿En serio? Qué guay ¿No? Vale Suponía que era invisible Eso No hacen daño ¿No? Ah Que no te dejan pasar Vale Venga Pasa por aquí ¿What? ¿Cómo se entra ahí? ¿Será falso también? Un bicho ese ¿No? Estaría guay Que pudiésemos Coger a los bichos Y llegarlo Como estatua O algo Vale Ya me han llegado Los cofres De verdad Buah Está guay Han cambiado el laberinto Y está chulo La verdad Voy a encender Ok Vale Vale Pues ¿Qué nos faltaría? Ya está ¿No? No podemos tirar por ahí Bueno aquí sí que podemos tirar Venga Muévete Muy bien Pasamos por aquí otra vez Ya hemos dicho que es falso Sí Por el color que tiene Solo hay uno verdadero Así que bueno Está bien Esperaba que hubiesen cambiado algo Mira Aquí está la casa esta Esto no hace nada Esta casa tiene pies de aspecto extraño Y ya está Podemos hablar con Víctor Que es uno de los nuevos NPC Uh Hay un esqueleto patrullando allá Junto a esas tumbas ¿Me dejas hablar con él? No me deja ¿No? Vale Pues Tiramos Ah por aquí no es Ahora tengo que volver Es fácil Es sencillo No es complicado Y después no tiene mucho misterio Tampoco Yo creo que no nos falta nada por ver Es verdad que es un poquito más grande No es una locura Pero bueno Está bien Espero no haberme saltado nada Porque si no quedaré como un pringado Pero voy a buscar al alcalde Para hablar con él Buenas tardes ¿Te has aventurado ya en el laberinto encantado? El hombre extraño que vive en la torre Lo ha montado todo Él solito No ha dejado que nadie se acercara Mientras trabajaba en él Pues Muy guay Estaba hablando de Rasmodo claramente Vamos a ver Cómo lo han decorado Está bien Lo que pasa es que yo esperaba algo mejor de evento ¿Vale? O que por lo menos vayan cambiando cositas en las tiendas Esperemos que en el segundo año Cambie la cosa ¿Vale? Sé varios mods Que cambian los eventos Porque añaden más cositas Pero Bueno Estamos jugando el expande Más o menos vanilla ¿Ok? Bueno Vamos a buscar más Vamos a dormir Vamos a dejar haciéndose Más ahora mismo Lo único que puedo dejar haciéndose ¿No? Ah no Espérate Traigo iridio también Dejamos todo eso haciéndose Vamos a guardar cositas El iridio El oro El carbón Ya está ¿No? Esto por aquí Esto por aquí Dejamos la calabaza por ahí Tampoco No es muy importante la verdad Z y eso Comida por aquí también Y ya está ¿No? A dormir Día 28 Vamos a comprar lo que viene siendo El tema ese de 80.000 chaval Bueno Tenemos 80.000 Podemos mejorar casa En invierno Vamos a hacer un montón de cosas Vaya Robin no va a parar de De trabajar La reina de la salsa Y lo que vamos a hacer Es terminar de De hacer Los aspersores Vamos a coger las cositas Que nos hacen falta Que es Pila Oro E iridio Ya creo que con esto tenemos Vaya sí De sobra De sobrísima tenemos Y ahora iremos a comprar ¿Vale? Y también a la vendedora Vamos a ver Y ya empezamos El invierno Vamos a ver Que tal se ve el invierno Ya sabéis que me gusta Echarle el fotillo Así que le haremos una foto La verdad es que Las fotos de invierno Son las más tristes de todas No hacen falta Cuatro Cuatro personas Un, dos, tres Y cuatro Vale Nos sobra hasta dos Y tres pilas Nada más Vamos justo de pilas Muy justo de pilas Bueno, espérate Que un poco tonto yo también Y ahí Y ahí Perfecto Ya lo tenemos Todo esto Resuelto Ah, vale Que la tengo de cobre Creo que era de Vale También podremos Comprar todo Bueno En realidad Los árboles Para que lo queremos Teniendo los murciélagos Es rentable Comprar los Los árboles Que rabia Me da eso De que haya regado Que rabia tú Para, para, para Vale Ponemos esto por aquí Y esto por aquí Vale Y esto por aquí Vale Vale, pues habrá que regar Porque No hay más remedio Vale Vale Este solo rega En línea recta Vale 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 No vamos a tener agua Para todo Pero bueno Tenemos para coger agua Aquí cerquita Lo bueno del invernadero Hay Otras Vale Vale Esto por aquí 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 Vale Pues ahora ya Sí que lo tenemos Todo regado Lo tenemos Todo perfecto Bonito Así que vamos a ir Vamos a ir a comprar Las semillas Y hacemos Y hacemos tema de animales Y hacemos tema de animales Y dormimos Y pasamos ya al invierno Que antes de irnos Quiero ver el invierno La verdad Quedan 40 minutos de directo Por favor Voy a poner esto por aquí Esto por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Esto ya durante el invierno Lo vamos a ir cambiando Vamos a ir decorando Todo lo que viene siendo la granja Vamos a hacer cositas Que si no Me empano Y me pongo ahí a echarla Y no hacemos nada Vamos a empezar el invierno Según Yo creo que sí Nos dará tiempo ¿No? Tiempo creo que sí De invierno Que nos queda pescar El esturión Nada más ¿No? Es que solo nos queda El esturión Y el pez de globo El lenguado ya lo he pescado ¿No? Supongo Salas normalidades Pecera Esturión Y el pez de globo Nada más Vale El pez de globo A ver si lo vende la vendedora Y ya pues lo tenemos hecho Vale Tampoco me da igual Un poco más Un poco menos de dinero No me va a sacar de pobre ya Ponemos eso a hacer Recogemos huevitos Que ya está mejorado esto Así que guay Ya lo que le tengo que ir diciendo a Robin Es que vaya haciendo más cositas El cubo Tengo que decirle a Robin Que vaya haciendo más cositas por aquí Construyendo cositas Esto lo dejamos Y nos vamos a comprar semillas Hemos dicho que hacían falta 110 semillas Nos harán falta un poquito menos Porque los aspersores ocupan 4 O sea Harán falta 106 Supongo Pero bueno Yo compro 110 Y ya está No pasa nada Mira aquí está Sofía Están haciendo muchísimo frío El invierno se nos acerca Eh... Sí Sofía Toma un... Eres dulce Gracias Semillas de grosellas Que es muy cara Uff Vale Ya nos pueden dar... Ostras Creo que estamos tropezando Unos cuantos aquí Un regalo de cumpleaños Que detalle Me encanta Ostras Que es su cumpleaños Tú Ni lo sabía Ha sido totalmente Cierto Eh... Aleatorio Hola El otoño está por terminar Los cultivos no durarán mucho más No Eh... Pasará este invierno pescando O en la minería Sí Más que nada Minería Pescando No lo sé yo A ver A ver si se le ve Calito a Susan O que se debería de ver No se le ve Por aquí estoy viendo a Martin Hola Martin Me gusta esto Gracias Bostez Este siempre está bostezando Es lo único que hace Bostezar Es un tío Que tiene mucho sueño No duerme bien No descansa bien ¿Por qué Martin? ¿Por qué no descansa bien? ¿En dónde está Lewis? Le voy a estar aquí Donde... Clean La hecha ha dicho Que la teníamos hecha ¿No? Sí Vale No me traigo nada Sin que Vale Ahí Nos tenemos que volver Nos volvemos Por aquí Vale Vamos a sembrar Y vamos a dormir Bueno Tenemos que ir A la vendedora Y yo creo que ya está Que no tenemos Nada más que hacer Bueno Podemos ya limpiar Un poco lo que viene siendo La granja Ahora sí que sí Ah bueno Claro Vamos a aprovechar Porque ya se va a ir El otoño Quiero llenarme Debería haber construido Otro silo Ese ha sido mi fallo Debería haber tenido Otro silo Ahora mismo Construido Y estaría llenando El otro silo Con esto Mala pata Mala pata Por mi parte Bueno No pasa nada No hay muchos animales Tampoco Así que Debería ponerle De esto No Si esto Van a ser solamente Temporales Hasta que vayamos Consiguiendo los demás Por tener algo Aquí plantado No va a venir muy bien No he comprado Los árboles Porque ahora mismo No me hacen falta Y no quiero gastarme Mucho más dinero Porque quiero mejorar Ante todo Lo que viene ¿En serio Me han faltado Semillas? Que bien he contado ¿No? Cerraba las cuatro ¿No? Que liada tú Bueno Pues se quedará sin ¿Vale? Se quedará sin Porque no voy a No voy a gastar Más semillas Que raro ¿No? He contado mal A lo mejor He contado uno de menos En alguno de los dos lados Lo he liado Quiero el pez de globo No es eso Bueno Bueno Como no le hemos traído La esencia sombría Le damos una cerveza A Lewy le hemos dado regalo Lewy Toma cervecita para ti Muchas gracias Tenemos cinco coraciones Cinco corazones Perfecto Vamos con el que mejor No y con Andy Andy Y Rasmodius Somos los que mejores Tenemos de amistad Ahora Vale Guay Perfecto Esto si hay que talar Ya vendremos en invierno Que tenemos muchísimo tiempo Así que vamos a dormir Vale Ya ve el invierno ya Que tengo ganas de verlo Y le echamos un fotillo Y casi casi que dejaremos El directo La verdad es que hoy Es un directo rápido Es un directito Corto Pero bueno Mañana será un poquito Más largo Y ya el fin de semana Si que será un poquito Más largo La verdad Será como lo normal Este episodio va a quedar Un poco más corto Pero no pasa nada Perfecto 2000 No viene muy bien Día 1 de invierno Año 1 Empieza el frío Se queda en negro La pantalla Ahora Pues está reaccionada ¿Eh? Eh Vivir de la tierra Nada Bueno ¿Eh? ¿Por qué tenemos hierba En invierno? Ahora ¿Cultivo de invierno? No tengo ni idea ¿Eh? ¿Habrá cultivo de invierno? Puede ser Hostia Chaval Hay hierba ¿Por qué? No se sabe Eh Me están Molestando un poco Lo que viene siendo Los puyón Todo esto Vale Eh Ostras Las plantas ¿Cómo las dejamos? Los árboles Tenemos allá arriba Hostia Qué bonito Se ve ¿No? Se ve bien Es verdad Los animales No se viento Esto está En plan Intentando crecer ¿No? Esto hay que quitarlo De aquí Para que no moleste Este ya ha crecido Ok Pues no está mal ¿Eh? Ha crecido uno de cada Así que podemos cambiar Ya la cosa esta Y tirar todo esto Así que lo voy a hacer Porque el más importante Ya no lo ha dado Que me interesa más Y ahora ya tengo Vía libre Para cargarme Todo esto Que me pone Dronil Ah pues mira Está guay esto ¿Eh? Que haya hierba Porque así no hay que gastarse El dinero En estar Comprando ¿No? Así que muy guay Tío Se ve muy bonito Y Nada Vamos a echarle la fotillo La verdad Me ve guay Podríamos ir A mirar A ver si hay cultivo De invierno Todo esto Lo voy a quitar La foto Se la podemos Echar más adelante ¿No? Así está un poco Feo la cosa Vale Pues entonces Voy a mirar Lo de los cultivos Rápidamente Que no creo que haya Porque Tendría que estar el mod O a no ser Que esto lo incluya Dentro Me parecería raro La verdad Entonces ¿Podemos hacer Otro silo ya? Ah bueno Nueva entrada En el diario Tenemos un bicho Raro ahí Vamos a ver Vamos a esto Un libro Que no viene bien Una raíz invernal Que no nos viene Nada bien Y otro libro Que no viene muy bien Y de esto No me hace falta nada Vale Un misterio invernal Te has topado Con una persona Sospechosa Junto a la parada Del bus Cuando te veo Hacia la ciudad ¿Habrá alguna pista Sobre Su paradero? Vamos a ver Vamos a buscarlo Que por lo que veo En el mod Bueno no es más difícil Porque aquí se rebe en la huella Digo no se rebe en la huella Tú Este chico Este chico ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Aquí está Tipo sombrío Vaya Me has pillado Lo siento Para ti Para ti Parecía tan valioso Que no pude resistirme Y nos va La lupa Un nuevo objeto Para el manedero Has recibido lupa Ahora podrás encontrar Notas secretas Dichas notas Revela Información rara Y muy útil La cual Revisar En la pestaña Colecciones Ok Esto sí que hay que entregarlo Seguro 100% Y que me falta más De invierno Me falta otra cosa más Y no sé qué es Vale esto ya lo tenemos Vale esto Un llame Invernal Pues eso es sencillo De conseguir ¿No? Será fácil En cualquier gusanito Que nos salga Seguramente que nos salga Un montón de veces Así que No me preocupo Vamos a entrar aquí ¿Qué pasa? Está calentito Parche Pues no No hay cultivo No hay cultivo de invierno Vamos a ir a Robin Vamos a comprarle los caminos Ya que estamos por aquí Mira Esto está sacito Oh para mí Esto es lindo Vamos a ver si Eh Lewis está fuera de su casa Nada ni fuera ni dentro No sé dónde se mete Ah bueno Tenemos el mapa Perdóname Ahí viene mi perra A preocuparse por mí A ver estornudos No sé si tenéis perros Pero si estornudáis Van a por vosotros En plan A por vosotros De buen rollo No viene a matarme Sino viene a preocuparse Preocuparse por mí A ver si Si estoy bien o no La playa está bonita Los árboles estos Están guay Por favor Lewis ¿Dónde estás? Por chaval Me gustan las conchas Lewis Es muy amable de tu parte Gracias Gracias La verdad es que Es que el pescado De temporada Huele muy fresco La verdad Bueno Lo repetí La verdad La verdad Vale Otra cosita más Que hemos visto Podemos ir Para 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 casa de Robin A ver si está trabajando Que raro A ver Vamos a ver si está trabajando Robin Está Robin en casa Se supone Por lo que dice El mod Se supone que está Lo que no sé Es si el mod Que hemos estado viendo Antes De la info Romperá el mod De los NPC Estos que tengo aquí Pero bueno Si lo rompe No pasa nada Lo quitaré Y pondré El otro Y ya está Si los dos Hacen lo mismo Pues bueno Ya está Pero está guay Que en un mod Lo haga todo Leche Quiero entrar Eh si Comprar Antes De nada Tu que recetas Tienes Mira 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 Estos son los suelos Que a mi me gustan Así que vamos Y comprando caminos Suelos 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 Parolas Parolas Recetas Recetas Todo lo que sean Recetas Para mi Y ahora Lo que quiero Es que me Construyas Un silo Ah claro Guilipollos Claro que si Te vas a construir Lo que tu quieras Sin materiales Ninguno Si señor Así se hace Eh Guay Vamos a traer Para un silo mismo Y ahora Pescamos ahí arriba A ver si nos sale El esturión Y ya lo entregamos O me duele la espalda Hoy La vuelta al trabajo Es dura Es muy dura Vale Hemos mejorado Esto justo Para que sea automático Y no tengamos Que estar nosotros Recogiendo Eso está muy bien Ahora Lo que yo iba a hacer Se me olvida Vamos a ver Esto Piedra Qué triste Me he puesto Me acabo de poner Muy triste Me falta uno de cobre En serio Voy a hacer todo el cobre No La piedra Si que lo necesito Vale No solo puedo guardar La piedra bien Esto Esto me hacía falta ¿No? En el centro comunitario Sí Esto no Esto me hace falta Para grafitear Madera No tenemos Tengo que tolar Voy a ir tolando Vamos a tolar Un poquito rápido Ahora ya con este hacha Se va a notar Pero venga Vámonos para Robin Que esta Cierra Y no tiene miramiento No hombre No Vamos para arriba Y ahora talamos Y ya dejaremos Casi casi El directo Porque Tengo que marchar Así que Una hora y media Va a ser Mientras que vamos Esto lo otro Y nos entretenemos Al final Una hora y media Yo creo que está Bastante bien también Y así En todos los vídeos Pues no son de Tres horas O tres horas y pico Si no Porque hay alguno Más cortito Y no pasa nada Uno más largo Otro más corto En la variedad Está el gusto ¿No? Pues A construir A construir Un poquito Vamos a ver Eh No te vayas Menos mal Que ese árbol No me moleste Vale Esto es lo más cercano Que lo puedo poner ¿No? Quiero llenarlo entero Toda la isla De De Siro Sin tener Eno Para siempre Y ahora que Las cosas estas No se van Pues mira Además los siro Son súper baratos De hacer Solo la arcilla Lo que más cuesta A lo mejor Pero bueno Yo creo que la arcilla Ya podemos ir Despreocupándonos un poco Eh Ahí hay De cositas De cositas Por aquí Ya no hay cositas Llego yo Y se van las cositas Increíble Ah pero ¿Tú quién eres? Qué pedazo de salto A pegar el pescado ¿No? Por favor No 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 Que ya lo termine Un bacalao largo Necesitaría saber Cuando salen los turiones Si tiene horario Que no lo sé Puede ser que tenga Otro bacalao largo No No ¿Qué le pasa a este pez? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Se ha vuelto loco? Que alguien lo detenga Por favor Voy a mirar Un segundo Es tardio Pescados Eh Esturión En verano también Lago de la montaña Cualquiera Debería de aparecer Ah no Espérate No sé si tiene hora De 6 a 7 PM ¿Pero es? Sí Debería de salir Vale Vale Pues Debería de ser Uno de estos No sé Desde cuando sale el estudio En verano Si era un pez de invierno De toda la vida El esturión El esturión es muy bueno Porque te da las huevas ¿Vale? Y con él Haces caviar El caviar Se vende bien ¿Merece la pena? Bueno ¿Merece la pena hacer todo de estanque Para tener turiones? Pues no lo sé Pero ahora que sale en verano Puede ser más interesante Porque ya puedes tener estanque Haciendo caviar Desde Bueno Desde verano Claro Quiero otro Por si hacemos algún estanque Tenerlo ya puesto por ahí Una perca Así pues vamos subiendo un poquito El nivel También De pesca Que no nos viene mal ¿Otro pez loco de esto? A ver si lo puedo coger A ver lo que es Es que no Es que no Si hace eso No No se puede Si hace eso No se puede ¿Esto ya lo tengo? Con lo de esqueleto Vale Esto es un pececillo Chico de esto Que no es muy interesante La verdad Pececillo Esto puede ser Un Truchatoro De eso Ah no Un balón ¿En serio me van a salir Todos menos Otro esturión? Yo solo quiero otro esturión Y me voy Vale Ahora una carpa Es que hay tantos peces En invierno En el lago hay muchísimos peces Eso es lo primero Muchísimos tipos de peces Diferentes Quiero decir Y es que salen un montón Salen las patadas Tío Todos Menos el que quiero Si no quisiera esturiones Pero este tan complicado No puede ser un esturión Esto no se lo que es Eso es lo primero Me voy a callar Y lo voy a intentar pecar Adiós eso no puede ser un esturión por dios que complicado es ese pez como eso sea un esturión el otro que era tonto el que ha cogido no entiendo me voy si no sale esturión me voy paso paso porque ya a partir de las 7 no salen así que bueno pues ya está vamos a poner esturión ahí vamos a guardar todas las cositas talo un poquillo para farmear un poco de madera y despedimos el directo porque tengo que marchar y me están llamando y todo vale pero bueno ahora despedimos ahí y ya lo dejamos para mañana que mañana a partir de las 6 y media más o menos estaremos en directo vale si lo estás viendo desde youtube bueno pues lo estás viendo un poco retrasado pero no pasa nada a partir de las 6 y media pues estaremos en directo el día que se haya grabado esto vale ok pues solo nos queda el pez de globo ese que ya hasta verano no se puede así que nos da un poco igual o que nos salga la vendedora ambulante lo compramos y lo tenemos listo si es lo único que nos va a faltar del centro comunitario lo compro que no pues entonces espero a completar todo el centro comunitario o espero a su fecha espera 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 que me voy que me voy sin soltar la concha de nautilo la concha de nautilo hace falta esto hará falta para el tablón seguramente así que lo soltamos por aquí pa y pam venimos aquí concha de nautilo aquí y tenemos otro completado vale vale pues ya hemos completado uno del tablón la verdad el tablón es lo más complicado bueno es lo que más tarda eso es lo primero y después que lo de la lombarda que parece ser que no lo tengo puesto porque no me ha salido la lombarda en ningún momento así que no puse lo de completarlo en el primer año parece ser vale vamos a guardar madre mía toda la basura que tengo encima no es ni medio normal toda la basura que lleve encima si es que no se guarda nada vale falca de madera y todo eso lo lleve encima entera esto la piedra si se ha guardado semillas por aquí comida ni nada todo lo demás si que lo vamos a vender esto el reciclador este lo podemos poner aquí mismo que no se vea mucho y esto lo de la pesca y esto lo de la pesca pues la pesca ok ahora si que si vamos a atar unos cuantos arbolillos no hemos hecho lo de los animales pero bueno pasa nada tenemos tiempo y farmeamos un poco por gastar un poco de energía y por limpiar un poco lo que viene siendo la granja ya en invierno debería de en invierno sí en invierno debería de ir quitando todo lo que viene siendo todos los árboles estos que no nos gusten y ahora tenemos que empezar con el tema de los caminos eso es otro eso es otro tema habrá que ir a farmear piedra habrá que farmear madera como estamos haciendo ahora para madera lo bueno es que rapta de farmear si tienes ya el hacha bastante bien mejorada ya por madera no, no no vaya en este mapa no nos falta madera seguro 100% ni madera ni heno por lo que estoy viendo porque si no desaparece no vamos a tener problema de nada ah bueno también me dijisteis en youtube ahora que me acabo de recordar que la la tumba del abuelo se suponía que estaba donde el río nos llegamos y la vemos a ver si la vemos mi caballo donde se ha quedado caballito como le llamamos Pegasus no Pegasus vale pues vamos a mirar lo de la tumba del abuelo la tumba del abuelo es ah mírala ahí está what the fuck what the fuck un segundo voy a quitar este árbol no me deja quitar ese árbol ah vale es que por aquí no será será por allí ¿no? soy yo tonto ¿verdad? es por aquí es por aquí vale es por aquí detrás de del río se ve ok vale madre mía qué tonto soy tú yo voy intentándolo como un mongolo y no se puede por ahí cabezón vale pues vamos a guardar lo dicho espero que os haya molado que os haya gustado si habéis llegado hasta aquí es más probable hoy que es más cortito pues eso que os lo agradezco muchísimo y que esto pues se hace en Twitch así que si queréis saber todos los horarios no perderos ningún vídeo ni ningún directo tanto por Discord como por Twitter me podéis seguir es totalmente gratuito a vosotros no os cuesta nada a mí me hace muy feliz y pues podemos ir hablando podemos ir haciendo cosillas entre nosotros lo dicho mañana para los que estáis aquí en Twitch mañana estaremos a la misma hora más o menos a partir de las seis y media sí seis y media estaré aquí en directo y mañana sí que estaré hasta las nueve por lo menos vale así que lo dicho muchas muchas gracias por estar por aquí por pasaros se agradece un montón y que nos vemos mañana chao chao y hasta el próximo vídeo barra directo chao chao